¡Hola chicas! Bienvenidas a un nuevo video, espero que estén súper súper bien Yo estoy muy contenta de haber vuelto, voy a tratar de subir poquito a poco lo que ha pasado hoy en este año Y bueno, hoy estoy enseñándoles cómo hago mi makeup ahora y cómo lo hacía antes Esta es la parte de antes y esta es la parte de ahora He cambiado algunas cositas en lo que es más que todo mi base, mi primer, mis cosas que son más como para la misma piel Que para lo que es ojos, cejas un poco también, los labios Así que espero que les guste y de verdad, gracias por todo el apoyo En Instagram, estos meses que no estuve aquí en YouTube Y también ustedes que me están siguiendo ahorita en YouTube Las personas que cuando no estuve se suscribieron, gracias, gracias, gracias por el apoyo Así que igual aquí abajito en la cajita de descripción les voy a dejar todo lo que voy a usar Y please también escríbanme qué les gustaría ver en los siguientes videos Les mando un millón de besos y vamos a empezar La rutina de maquillaje que utilizaba antes Lo primero que utilizaba era un hidratante que es este Disculpen si me ven mucho mirando por el lado, es para ver si se está grabando bien Esta Luridem que ven aquí Como saben, esta es la que siempre usaba para la cara en los videos anteriores No la usan, chicas, esto no sirve para la cara, es para el cuerpo Y extremadamente para piel seca como la que tengo yo De aquí para abajo, mi piel de aquí para arriba es grasa Entonces no la utilizan Pero la parte que vamos a utilizar para ver qué es lo que hacía antes y qué es lo que hago ahora Es esta la que hacía antes y esta va a ser la que hacía, la que hago ahora, perdón Así que para que sepan, esta no la voy a utilizar porque como saben es un proceso de tratamiento dermatológico y demás Que en otro video se los puedo explicar, si me siguen en Instagram ya saben todo Así que igual vayan a seguirme Y entonces esta es la que utilizaba La Luridem que utilizo, que es por ahora Porque esta solamente es para mi tratamiento de Como tengo una luz aquí arriba Tratamiento de acné Esto es para solamente pieles grasas con tendencia a acné Y a la vez es exclusiva para cuando hacen los tratamientos abrasivos en la cara Como el peeling, que yo me hice un peeling Entonces estoy utilizando esta precisamente cuando te haces el peeling Pero todavía como me quedó, la estoy utilizando Igual tengo que hacer otro peeling más Y eso también es otra vez que les tengo que contar De los productos que estoy utilizando Entonces ahora utilizo esta, que ya me la puse Pero en toda la cara ahora Para hidratarla Y bueno, como había grabado un pedacito Ya me saltaron algunas partes Igual les voy a decir qué fue lo que me puse Luego de esto tengo el primer Que es lo que sigue El primer que utilizaba solamente era este de Benefit Que todavía lo tengo Y está súper llenito Y solamente lo utilizaba en esta parte de aquí Donde están mis poros más dilatados Ya lo puse Un poquitito, solamente es una puntita Y en vez de Ah bueno, no les expliqué bien La parte de cómo hacía esto antes Para lo que es el primer Y para lo que es también las cremas Todo lo que es líquido Traten de hacerlo a golpecitos No lo hagan como remover así Porque primero Les voy a dejar en esta parte Donde está el abanico Que si lo escuchan Esta parte ¿Por qué debes hacer movimientos así? Solamente así Y por qué no hacer movimientos circulares Cuando te aplicas lo que es crema y demás Se los voy a dejar aquí Para no hacer el video tan largo Espero que lo puedan leer Entonces Sigamos El primer que estoy utilizando ahora Es el de ELF Este sí no me lo puse todavía Que es en esta parte Es el de ELF Este es el Mineral Infused Face Primer Se lo puedo también grabar Este Diferente Incerto Este Me costó como 4 dólares Si no me equivoco Hice unas compras en Walmart Si me siguen de verdad en Instagram Van a ver todas las compras que hice Aunque no hice unos holes De las brochas de Morphe que tengo ahora Y todas esas cosas Que de verdad que me Afienso bastante En lo que es el maquillaje Entonces vamos a poner Yo utilizo un pump De este primer Voy a tratar de cada producto Ponerle lo bueno y lo malo O lo que me gusta Solamente también En esta parte de aquí Vacía Y entonces lo que yo hago Es que lo esparso en todos mis dedos Y solamente como lo vamos a poner aquí Entonces yo hago así Y ahora me lo pongo en toda la cara Antes solamente me lo ponía aquí Pero el primer va en toda la cara Y también En otros maquillajes Vamos a estar utilizando El de Benefit también Que ese es bueno El de Benefit Para que vean Qué tal Para que se me cierren los poros Porque este Algo malo Que se puede cometer rapidito No siento que me cierra Los poros Dilatados que tengo Pero sí Me deja La piel Súper Súper Buena Para la base No les voy a hacer Ningún make up Así es que wow En los ojos Me voy a dedicar Más en la cara Y a tratar de ver Si sale muy largo Entonces Hacérselos en dos partes En este video A dejar que se Voy a agarrar Uno de estos pads Para limpiarme las manos Y entonces Vamos a seguir con la base Cuando ya se seque Luego entonces De ponerme el primer Vamos a subir un poquito El espejo Luego de ponerme el primer Y ya se sentó bastante En la piel Vamos a poner la base Ok La base que yo utilizo Que saben Que siempre he utilizado Yo no he cambiado Por ninguna Por ahora Vamos a agitarla un poco Es la L'Oreal La L'Oreal True Match Esta también se los voy a grabar Todo así En un clip aparte Para que la vean Esta es la L'Oreal True Match W4 Natural Beige Es el tono Y yo soy Yellow Undertone Esto también se los puedo explicar Si igual también saben Cómo se nota O cómo uno sabe Cuál es su Subtono De piel Y yo soy Warm O yellow Las dos mejor dicho Soy warm Cálido Entonces Ahora lo que hago Antes lo que hacía Pero vamos a empezar Mejor en la parte Que Sí La que hacía antes Porque tengo A ver Sí Lo que hacía antes Era Tomar Esta brocha Perdón Estas pojitas O con una brocha También Y la echaba Así Miren Miren todo esto Y así Así Mucho Mucho Producto Chicas Demasiado Producto Me echaba O sea Entonces Se me la grita Y se me ha cuadrado Menos de vida Ok Mira Súper Súper Pesada Se ve Súper Pesada Y claro Ustedes creen que Con la esponjita Eso también Se va un poco Porque ya Absorbe Por esta No hay que absorber Tanto Pero Vamos a ver Entonces Esta Se seca Súper Como Como Si fuera Una capa Y la idea Es que no se vea Como si fuera Una capa En la cara Entonces No sé Si lo ven Bien ahí Cómo se ve No me gusta De verdad No sé Cómo me maquillaba Así Ahora lo que hago Es con mi dedo Limpio Hago así O también Lo pueden poner Una paletita Me falta Una paletita Para combinar Y entonces Tomo esto Y empiezo Hago así Me pongo yo misma Los layers O las capas De maquillaje Donde sé que tengo Un poquito más De mancha Entonces pongo Una más Y entonces Con eso A cerrarla Porque no es Ningún accidente Entonces agarro Voy a tratar de agarrar Esta parte Porque como esto Ya lo usé Puede quedar Un poco De base En lo que quiero Entonces vamos A hacer A golpecitos Súper Suavecitos Y con lo que La misma Esponja Absorbe Yo lo voy Pasando Vamos a dejar Que se seque La base Y les enseño La diferencia Bueno Luego ya De que se secó La base Lo que hago Les voy a insertar Unas imágenes De como quedó La base Lo primero Que voy a hacer Ahora es Sellarlo Este es el polvo Que utilizo Ahora Y ahora lo utilizo De una forma Diferente No con brochas Y el que utilizaba Antes Que tampoco es malo Pero siento Que ahora es mejor Los polvos sueltos Para mí Por piel grasa Este que ya miren Ya está muriendo Que este es el de Palladio El Natural Rice Dual Wet and Dry También se los voy a grabar Para que lo vean Cuál es Y abajo también En esta información Les voy a dejar La información De lo que son Los productos Entonces vamos a agarrar Una brocha Agarrar esta Que es como Más fluffy Esta es como Para el blush Pero no quiero Usar las dos Que voy a utilizar Después para el blush O No Vamos a usar Esta Y lo que yo hago Entonces es esto Y sello Y sello Todo eso es lo que hacía Y lo que siempre me gusta Este polvo Es que me da un poco De color Porque El polvo transviso Que tengo Si me da un poquito De color más blanco El Airzone Si salgo de una noche ¿No? Entonces Ok ¿Por qué ahora no lo hago? Con brocha Primero Porque también Haces lo mismo Como cuando haces Movimiento Si levantas Toda la piel muerta Te vuelves Y te mueves Lo que No sé O sea Ya lo que se ha secado Pero igual también Te mueves mucho Lo que es la base Y entonces Se trae como más pegajoso Ahora lo que hago es Agarro esto Lo Lo he hecho aquí Ya le tengo La bolsita Esto me costó Como 6 dólares En Walmart también Es un pedido grande Para mí Entonces Con la misma Esponjita Humedecida O humedad Agarro el polvo Y empiezo Así A poco para poner Mucho polvo A un solo lado Y a toquecito Lo vas corriendo Ok No debería haberme Lo he sellado ya Pero Si voy para una boda Terminamos Lo que es hacer La cara Totalmente Y entonces Ahora vamos Con los ojos Y las cejas Antes yo utilizaba Chau 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 Chau